The Grefg despide a Juna Clark de ser presidenta de su equipo de la Kingsley y se armaría un revuelo increíble en todas las redes sociales al punto que Juna tuvo que salir hoy a aclarar toda la situación, pero Grefg comenzaría comentando lo siguiente. Va a sonar muy impactante y difícil de entender, pero bueno, es una decisión muy premeditada, muy pensada y que tiene que ser así. A partir de este momento que os lo estoy anunciando, Juna deja de ser presidenta de Science, queda totalmente aparte del club. Y lo primero que quiero dejar claro es que para mí Juna ha sido la mejor presidenta de Science, o sea, de toda la Kingsley, creo que ha hecho un trabajo increíble y solo le puedo dar las gracias por todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo, durante la Kingsley, hemos vivido cositas muy muy bonitas juntos, la verdad, y creo que ha hecho un trabajo excepcional, ¿de acuerdo? Y lo primero que quiero dejar claro es eso, que de verdad, profesionalmente hablando, Juna se la ha sacado completamente, no sé si es la mejor expresión, pero quiero dejar claro que estoy súper contento y agradecido con todo el trabajo que ha hecho. Grefg no daría mucho detalle de lo que habría pasado con Juna, pero esto más adelante se iría revelando poco a poco a lo que al principio Grefg comentaría que esto que hizo Juna fue intolerable. Esta decisión va un poco más allá, porque digamos que Juna ha cometido ciertos errores que para mí como presidente y dueño del club son intolerables, ¿de acuerdo? Y por esos errores que ha cometido, pues deja de ser presidenta de manera inmediata y no estará vinculada nunca más al equipo ni a Science y es simplemente un punto y final a su aventura como preside Science. Grefg comentaría que dar razones y desvelar los motivos por el cual fue el despido no traería nada bueno para ambas partes. Es muy difícil de entender, chicos, desde vuestro lado y lo primero que yo me preguntaría si fuera uno de vosotros es qué ha pasado, por qué esta decisión. Y el motivo realmente es algo, bueno, ya os digo que es un error, ciertos errores que ella ha cometido, que esto por supuesto que está hablado con ella, ella no se está enterando con este directo. Lo teníamos más que hablado desde hace unos días, ella pues me ha reconocido, las cosas que me ha tenido que reconocer y es una decisión que ella misma pues respeta y entiende, ¿de acuerdo? Entonces yo simplemente le tengo que dar las gracias por todo lo que ha hecho por el equipo, porque de verdad creo que ha sido la mejor presidenta de lejos de la Queensland y hemos vivido cosas muy bonitas. Pero es un punto y final a la historia y el desde vuestro lado pues será como, hostia Grefg, pero cuéntanos qué ha hecho, qué tal. No creo que sea necesario, chicos, porque son motivos personales, se podrían decir, y el comentarlos pues no va a traer nada bueno, sinceramente, a nadie y sobre todo a ella, ¿de acuerdo? Entonces es algo que queda entre ella y yo. Sé que es difícil de comprender, insisto, desde vuestro punto de vista, recibir una noticia así tan impactante y que nos diga, bueno, pues es que Yuna ha hecho esto y por este motivo pues se va de Saiyan. Pero es que es mejor así, gente, es mejor así, está hablado con ella, ella pues lo ha entendido, asume sus errores, su error y... Grefg comentaría que ya tenía todo arreglado para viajar con Yuna a México, pero debido a las circunstancias este plan se canceló y sin embargo él va a seguir tratando a Yuna con mucho respeto por el gran trabajo que hizo. Tengo aquí de hecho el anillo de Yuna, ¿de acuerdo? Tengo aquí dos anillos y se los voy a enviar a ella porque al margen de lo que haya pasado o que deje de ser presidenta de Saiyans, este anillo lo hemos ganado literalmente juntos, estuvo en el día que conseguimos la victoria y este anillo va a ser para ella. Ella iba a venir a México, ¿de acuerdo? No entraba dentro de los 20 huecos que la liga nos dejaba rellenar porque ahí ya con los jugadores, staff, ECM, fisio, preparador, etcétera, etcétera, estaba completo. Pero bueno, Saiyans se iba a hacer cargo del viaje de Yuna porque nos hacía a todos ilusión que viniera como presidenta. Pero esto obviamente ya no va a pasar porque Yuna ya no es presidenta de Saiyans. Y yo por un lado, chicos, pues me da mucha pena porque creo que ha sido una gran presidenta y ha hecho un trabajo espectacular, pero es una decisión muy, 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 muy premeditada, muy pensada y tiene que ser así, ¿de acuerdo? Tiene que ser así, no me voy a esconder y voy a decir, no, es una decisión que he tomado y que ya está, que ya se ha equivocado en ciertas cosas que para mí son intolerables, que preferimos dejarlo en lo personal y es un punto y fin. Y para finalizar, The Grefg sería bastante contundente con sus palabras y diría que a partir de ahora Yuna no estará vinculada con nada que tenga que ver con su equipo de Saiyans. Que lo explico de esta manera tan contundente y de esta manera tan fuerte, tan impactante, por así decirlo. Pues porque perfectamente, yo que sé, podríamos haber dicho que Yuna se va de Saiyans porque quiere o porque simplemente se acaba la historia y tal, pero yo no, a estas alturas no quiero ser falso en directo y no quería aguantar en el futuro comentarios de que vuelva Yuna, que trae la devuelta a Grefg, no. O sea, yo os estoy diciendo que esto es un punto y final para Yuna en Saiyans, ¿de acuerdo? Que nunca más estará vinculada al equipo, que no volverá y quiero que lo entendáis de esta forma tan contundente porque es de la forma que creo que os tengo que hacer partícipes de la noticia, ¿de acuerdo? Porque si no, todo lo que sea comentarlo de una forma como lo estoy diciendo, como podéis ver, no estamos haciendo una despedida juntos, ni está siendo como algo súper bonito e increíble. Porque ya os digo, porque, bueno, como he dicho ya dos veces y esta es la última que le voy a decir, ella ha cometido ciertos errores que para mí son intolerables, los ha reconocido y ya, ¿de acuerdo? Y estos errores, pues, no se van a comentar en público porque son motivos personales que quedan entre ella y yo porque creemos que así es lo que. Esta es una forma de haceros partícipe de lo que ha pasado, pero sin contaros toda la verdad porque no es necesaria, pero sí que entendáis que, bueno, pues, ha sido la situación que ha sido, ha sido grave y yo os he tomado esta decisión y ya. Ya para finalizar con el tema de Grefg, le mandaría el siguiente mensaje a Yuna. Le deseo lo mejor en sus cosas y en todo lo que haga, pero nunca más estará vinculada a Science, ¿de acuerdo? No voy a volver a tocar este tema, ¿de acuerdo? Por mucho que la gente me pregunte, por mucho que la gente me insista qué ha pasado, por qué, tal, simplemente doy esta noticia y es un punto y final. Y esto ha generado una controversia tan increíble que se han desatado un montón de teorías al respecto de lo que habría pasado exactamente entre Yuna y de Grefg, a lo que DJ Mario también sería cuestionado sobre si sabe algo de lo que habrá pasado entre Yuna y Grefg y esto comentaría. Mario, ¿viste que Grefg despidió a la presidenta de las Saiyans? ¿A ti que te gusta el chisme y sabes por qué ha pasado esto? No puedo hablar. Que hable Grefg, a mí no me miréis, a mí no me miréis. Lo he dicho, que os cuente Grefg, chicos, que os cuente Grefg, aunque no creo que... No le veo por la labor de que vayan a decir nada, ha estado ahí un poquito también contundente, pero yo no voy a decir nada, gente. No voy a decir nada ni de coña, vamos. Cuéntalo y borra el stream. Tendría 800 TikToks del clip. Mario, no voy a decir nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Esto es una cosa entre... Entre Grefg y Yuna. Juan Guarnizo también hablaría al respecto de este tema de Yuna Clara y comentaría que le parece ridículo que la hayan despedido por los rumores que se estaban diciendo en internet. Resultó un poco difícil saber cuáles eran las situaciones que estaban sucediendo. A mí Yuna me cae muy bien, yo hablo de mi manera personal de ver la situación, a mí me jode. A mí hay personas que me da mucho gusto ver en el Cupra o en las finales siempre que voy. Una de esas es Yuna, la otra es Gemita, ajeno a evidentemente todo el equipo de aniquiladores. Y pues va a ser feo ya no verla ahí, la verdad sí va a ser un bajón. Pero pues nada, yo creo que me parece muy feo que pasa esta situación y lo primero que deduce la gente a gran escala, y yo creo que todos hemos visto comentarios y todos hemos leído mucha mierda, es que Yuna se metió con un jugador, lo cual no entiendo de dónde sale, no entiendo por qué dan por hecho eso, no entiendo por qué se comparte esto. Y si quieren mantener el motivo en privado, yo lo veo muy bien. Yo creo que hay cosas que no deben de salir a la luz en un equipo, porque para algo eres tú el presidente del equipo o el director deportivo del equipo, no sé. Creo que hay situaciones que está muy bien, que se queden en casa, que no salgan a la luz, para evitar malentendidos, o que la gente se meta en temas que genuinamente no debería de importarle. Pero tampoco creo que estaría de más, bueno, que directamente la directiva de Science aclare que la situación no es esa. Juan comentaría que los rumores que se están generando alrededor de Yuna y de lo que habría pasado son bastantes desagradables, ya que al parecer estarían diciendo que se habría liado con uno de los jugadores del equipo masculino, a lo que Juan mandaría el siguiente mensaje. Porque yo dudo mucho que sea esa situación, y yo creo que no estaría además simplemente aclarar eso y por favor pedir que paren esos comentarios tan desagradables hacia Yuna. Una mujer se mete en un problema y lo primero que piensan es que se acostó con alguien, lo primero que piensan es que tuvo relaciones sexuales con quién sabe quién, o que andaba con quién sabe cuánto, y yo creo que eso no está bien. Y yo creo que por parte de la directiva de Science, sé que Grefg es una persona que le gusta decir lo justo, cuando quiere decir lo justo, y dejar que la gente teorice, a él le gusta mucho el show, le gusta mucho que la gente opine, le gusta mucho que la gente se cree sus películas en la cabeza, pero yo no veo de más hacer esa pequeña aclaración, porque es el comentario que a gran escala se está compartiendo. ¿A base de qué argumento? A base de que Yuna es una mujer, es una mujer atractiva, y punto final. Y básicamente, por solamente eso, es que todo ese escándalo se está haciendo. Y a mí me parece bastante feo. Yo no veo el motivo para que esto pase. Juan comentaría que el discurso que se está dando con referencia a Yuna Clar está bastante feo, y no debería pasar esto, ya que la directiva debería frenar estos ataques. Yo conozco a Yuna y creo que es una persona que a lo mejor, bueno, si en este momento no está en el equipo es porque algún problema ha habido, y esas decisiones yo creo que lastimosamente no, perdón. Debidamente, las únicas que deben estar enteradas son las personas dentro del equipo, pero Yuna es una persona profesional, yo creo que todos los que la hemos conocido sabemos que es una persona muy profesional, muy centrada, que se puede equivocar a lo mejor, como cualquier otra persona, pero es muy feo el discurso que se está dando, la verdad. Es muy, muy feo. Y las únicas personas que pueden parar ese discurso son la directiva de Science. Si esto no es cierto, y tú ves que a la chica la están acusando de eso, lo cual no tiene ninguna justificación profesional, simplemente, sí, puede ser considerado como machismo porque, amigos, el día de mañana un presidente sale y nadie va a creer que fue porque se metió con una presidenta, con una jugadora, perdón, de un equipo, que es un poquito raro. Es más, te digo una cosa, el día de mañana alguien se llega a enterar que algún presidente ha estado con una jugadora de un equipo y estoy seguro que no se hace ni el más mínimo escándalo. Estoy segurísimo de ello. Yuna sale del equipo por situaciones completamente personales o privadas entre ellos y se hace un escándalo y se comienza a hablar de esta situación cuando no hay ningún tipo de justificación. Está feo. Está muy feo. Por su lado, Gemita también ha hablado con respecto a este tema, comentando que lo que hizo Grefg fue de muy mal gusto porque pudo haber manejado las cosas de otra forma y no haber prendido directo para dar este comunicado. Dos y media y todavía no ha abierto directo. Espero... no lo tiene que estar pasando bien y creo que por parte de David ha sido totalmente innecesario algunas declaraciones que dio ayer y que esas declaraciones lo único que han hecho es alimentar los canales de salseo, que todo el mundo estemos hablando de ello, que todo el mundo se esté preguntando qué ha pasado, que esté especulando y como sabéis, muchas veces lo que se piensa y lo que se especula es muchísimo peor de lo que es en realidad y es a lo que ha dado pie. Obviamente ha pasado algo, no lo digo yo, o sea, ojalá hubiese... desde mi punto de vista yo lo que hubiese hecho es oye, ha pasado algo, ok, pero sal por la puerta grande. Deja que Yuna diga que se va por motivos personales, por motivos laborales y nadie especula, nadie sabe nada, todo se queda de puertas para adentro que siempre he dicho que las cosas serias hay que abrarnos de puertas para adentro y hay que hacerlas de puertas para adentro y te ahorras todo el circo mediático que se está creando alrededor de que Yuna ya no sea presidenta de Science. Es lo que yo hubiese hecho. No se ha hecho así, o sea, el problema es que hay mucha especulación y hay mucha mierda, mucha divulgación y está todo el mundo divagando qué ha pasado, qué ha hecho, qué tal, qué no sé qué. Y podría haber quedado todo mucho más elegante y mucho más fácil y no ha sido así. ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo. Chicos, esto pasa, es la vida real, a veces pasan cosas y ya está. Por su parte, Yuna Clar ha roto el silencio tan solo hace unas horas y comenzaría comentando lo siguiente. Simplemente deciros que no soy presidenta de Science. La gente está preguntando qué ha pasado, como es normal. Ha pasado algo, sí, ha pasado algo. Es evidente que ha pasado algo, porque si no hubiera pasado nada pues se diría siendo presidenta y ya está. Es algo tan grave, pues yo creo que no es tan grave, sí que entiendo el que Grefg diga, pues no puedes ir siendo presidenta de Science porque al final es algo personal entre él y yo, pero no creo que sea algo tan grave como las cosas que se están diciendo ni todo esto que se ha armado. Entonces, no tiene nada que ver con el club, no sé si lo he dicho antes porque es que ya llevo como mucho tiempo pensando en esto, o sea, llevo toda la noche, todo el día pensando en esto. No es una cosa que tenga que ver con el club, ni con nadie que ataña al club. Y una comentaría que al final todo se derrumbó por un problema personal entre ella y de Grefg, pero sigue teniéndole mucho cariño al equipo del cual ella era presidenta. Y nada, yo hasta ahora pues con Grefg bien, o sea, quiero decir, una cosa es que habíamos tenido un problema y otra cosa es que nos llevemos súper mal a muerte y que tal, yo voy a seguir saludándole igual y bien, pero bueno, ha habido un problema personal. Por otra parte, al final Science, pues no soy presidenta de Science, pero sí que es verdad que sigue siendo mi equipo, o sea, yo sigo queriendo a las chicas, al staff y nada, simplemente decir eso y que bueno, la gente que se va a preguntar qué pasó, se va a hacer especulaciones y tal. Chicos, pues al final tenéis que entender que aunque seamos públicos es algo personal, ¿sabes? O sea, es entre nosotros y ya está. Y creo que tenemos derecho a la intimidad y ya está. Da mucha pena, sí, a mí me da mucha pena dejar el equipo, pero es lo que hay, o sea, al final ya... Además de esto, el rumor que ha tomado más fuerza en las últimas horas es que al parecer Yuna había mandado un audio a alguien muy cercano a Grefg, hablando mal de la novia actual de Grefg, que hasta hace poco se supone que es la causante de todo este problema, así que Yuna para finalizar mandaría el siguiente mensaje. La decisión la entiendo porque no iba a ser igual, o sea, ya no íbamos a estar con tanta alegría, ya no íbamos a estar tan bien, pero que no es una cosa... que no es una locura, ¿sabes? No es una locura ni las barbaridades que estoy leyendo, ni absolutamente nada de eso. Y creo que, bueno, que más o menos vosotros lo sabéis y, bueno, lo que me importa también es la opinión de la gente, que, pues, la gente que me creéis, la gente que me veis y más o menos, pues, sabéis, pues, cómo soy. Y nada, eso, que el hecho tampoco es una cosa que digas, bueno, es un hecho y perdona la gente, está flipando, está flipando, pero bueno, tampoco es así. Y ya está, ya está, sí, no es tan así, entiendo la decisión, la respeto, porque al final todo el mundo tenemos nuestro punto de vista y ya está, y no tengo más que añadir, o sea, al final, cuando hay un problema, siempre hay dos partes, siempre hay dos puntos de vista y es normal y es comprensible. Y bueno, Sofía Fignes, la causante de todo este problema, según los rumores más verídicos, habría sido cuestionada el día de ayer sobre esta situación de Yuna Clark y esta sería su reacción, que a muchas personas le dejaría dudas de lo que habría pasado. El caldo no me gusta mucho, no me gusta mucho, la verdad. Es verdad que Yuna es la que... El ramen con teriyaki ya está cojonudo, eso es. Es una campeona, no dejes que algunos comentarios te afecten de esa manera. No, si yo sé que no lo han dicho a malas, es una persona que lleva mucho tiempo en el canal y es a nivel de preocupación, entonces... Ya está, chicos, ya está. No, Zomi, nadie se ha metido conmigo, solo ha hablado de una situación y... y... y ya está. Y me ha puesto un poco nervios, pero está todo bien, chicos. Y bueno, ya para finalizar con esta polémica, Gref ha hablado sobre la respuesta de Yuna que sucedió hace tan solo unas horas y le mandaría el siguiente mensaje por todo lo que se ha formado. ¿De verdad creéis que la gente no se hubiera preguntado por qué se va Yuna? ¿Por qué se va una presidenta que está contenta ahora que no hay partidos en la Queen's League, no hay presión y con un viaje a México a la vuelta de la esquina? Me hace muchísima gracia cómo de fácil es opinar cuando no estás viviendo algo y lo que tienes enfrente es lo que ha pasado, pero es muy complicado ponerte en la situación que tú planteas. ¿De verdad creéis, Chad, que si Yuna hubiera dicho chicos, me voy de Science por motivos personales o motivos laborales? ¿De verdad creéis que la misma gente que está especulando y sacando teorías no hubiera sacado teorías de por qué se va? Ahí incluso dirían ¿Qué cojones ha hecho el puto Grefg para que Yuna se vaya de Science? ¿Y sabéis qué es lo peor, chicos? Que si por ejemplo Yuna hubiera salido en directo y hubiera dicho eso, yo tendría que haber hecho una actuación de Oscar aquí en Twitch y tendría que haberme hecho el sorprendido cuando la decisión ha sido que deje de ser presidenta porque ha cometido un error y por lo tanto así lo he decidido como dueño del club. Yo puedo ser muchas cosas pero yo chicos a estas alturas llevando ya 12 años delante de la cámara lo que no voy a hacer es venir aquí y contaros una película que no es. Por supuesto que ahora la gente pues está especulando y Yuna tendrá que aguantar ciertos comentarios que sinceramente no son verdad y solo ella y yo tenemos la verdad. Pero es que en 3-4 días esto estará olvidado. Yuna sinceramente me ha sorprendido mucho con estas declaraciones y diciendo esto en directo cosa que le agradezco no queda otra que respetar nuestra decisión y que se quede en lo personal. No volveré a tocar este tema ¿vale? Ayer para anunciarlo y hoy para concluirlo. Bueno chicos ¿qué opinan ustedes sobre todo esto que ha sucedido y esta polémica y revuelo tan increíble que se ha armado por esta despedida de Yuna Clark? Los leo aquí abajo en los comentarios y recuerda seguirme en Kik que allí estaría haciendo toda la actualización de lo que va pasando sobre este caso. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.